Este 2017 inició con un incremento en el número de denuncias de violación sexual, según información de los dos primeros meses en la Fiscalía de Género. Enero registró un total de 21 denuncias de violación sexual por 28 que se registraron en febrero, lo que da un aumento del 7.5% en la que se informó no hay modo de saber la llamada cifra negra de violaciones que no se denuncian. Los delitos de abuso sexual fueron 23 en enero, mientras que en febrero registraron 21 y hostigamiento fueron 8 en enero por una sola denuncia de febrero, mientras que el delito de estupro solo va una denuncia en el año que es de febrero.